ya no la veo maldición y los otros los que tú dijiste que eran para acá para naranja estoy asumiendo que son ellos maybe míralos a pie a pie ya donde mi marca esos son esos son mierda yo no veo tu marca cabrón estoy azotándolo como goya los veo los veo esos no son esos no son si son yo sé la ropa la gente imposible que hayan llegado allá mi loco de paquete van a enfrentarse aquí dos equipos marica vente pero esos no son que yo me cago en la madre tú veámonos enfócate va otro carro para allá a otro carro si marido con un merdero ahí hay un paquete llégale llégale calla tengo el carro aquí al frente se va para el carro él tiene que estar reviviendo en el humo otro carro más dos carros más mi madre tiene un carropón de mí para acá atrás se formó y me ven ahora se formó y forms me van a pisar me van a pisar no me van a pisar es durísimo este tumbé tumbé a uno de los dos muerto muerto ese equipo muerto ese equipo buena, buena me tiran de otro lado abro los del paquete hija puta no me tiran de atrás yo creo tumbé tumbé uno en paquete escuché como un tiro atrás oíste no sé tumbé en paquete yo estoy cruzando para paquete ¿Dónde es el knock? ¿En humo azul? Oh, me taggearon de atrás, ves, hay alguien de atrás disparándonos Sí, de atrás, mira, los sur Abajito de la montaña, ten cuidado Me estoy curando, estoy one shot Me taggearon los de atrás No tengo bala Está reviviendo en el humo azul este ¿Humo azul de la derecha? Humo azul mi marca No, tu marca no hay humo, cabrón ¡Claro que sí! ¡Lupillo! Los maté, los maté, los maté Faltan los de atrás Los de atrás ya tienen que estar cerca, mi líder Me taggearon dos veces estos Estoy bien perdido Estoy desorientado Cuidado, Lupe Lupe, cuidado No los veo, los estoy buscando Ay, Lupe Ay, Lupe ¿Cuántas veces le voy a decir que hay uno atrás? Cabrón, háblame, ¿qué está pasando? Estaba llamándome, la puta madre El teléfono está mierda conectado Lupe, te dije que habían dos atrás Y sigues para acá como loco, Lupe Sí, pero es que esta mierda Está dando vueltas y me dieron de los dos lados Métete en ese humo que yo acabo de tirar No sé ¿Qué dos lados? Echale, vente para acá, vente para acá Este humo se va a acabar Lupe, yo no tengo más humo ¿Qué lado derecho de la piedra? Y me dieron Había que lidiar con los de atrás Es, mi loco Ya me tallo Ahora me miran los del otro lado Diablo, tiré este humo mal Es del 285 Sí, de dos lados De dos lados Estoy looteando, oíte Cambié esta weapon Lupe Te apoyo en eso Porque no tengo un carajo yo tampoco Cogí la IWM Del paquete Aquí hay una mochila de esta Es de anti-blue Pero está casi ya Utiliza completa Pero una moto aquí Una moto, cabrón Avance y lootea para ir Vámonos, vámonos Deja a ver si está buena Está buena, está buena Vente Y es una de las nuevas, cabrón Ah No sé qué dice Salían unas letras rojas Es que salían unas letras rojas Voy a entrar por los del izquierdo Y vamos a tratar de matarlos Si los ven, me dice Míralos ahí Ahí está Ya me jodí ¿Por qué? Está me jodí Ay, si tú no te curaste Si me curé Me chupó la vida Me va a bajar por aquí, oíste Vamos a pelear con lo que hay aquí No tengo humo, by the way No tengo ni un humo, cabrón Hay que subir Ahí no había nada humo Hay que subir, coger un cover Y mirar para atrás Aquí, aquí, aquí En el edge Aquí Mi marca, mi marca Acostado ¿Dónde? En un árbol En mi marca Lupillo Arriba, arriba, arriba Ok, me fui, me fui No, cabrón ¿Por qué Jodió el sartén En vez de una granada? Cabrón ¿Por qué le dio dolor de espal... Ay, yo... Le van a dar mi marca Aquí están, aquí están en este humo, cabrón Estoy atrás Mira, dos, dos, dos Ayuda Los maté, los maté, los maté, los maté Cabrón Este tipo... Y ahí mismo vienen los de atrás, oíste Lupe, lupe Sí, los de mi marca Los de tu marca voy ahora Míralos ahí, marisca Es que hay prioridades Están pegándose, están pegándose para el humo Le di, le di un poquito a uno Se metió uno al humo Hay otro que no todavía Tumbe a uno, tumbe a uno El otro está agachadito El otro está agachadito Le metí, le metí AWM Lo maté, lo maté Hay que mirar para el... Este Y ahí nos tiraron ahorita Y si necesitas loot, por ahí hay dos cajas ¿Para dónde, para dónde, Penélope? Estoy bailando para atrás Porque estoy seguro que queda, gente Te ayudo ahora Te ayudo ahora Tienen para acá ellos, tienen que entrar Estoy buscando humo, estoy buscando humo, rapidito Conseguí un humo ¿Qué? De atrás nos van a subir pronto No te abras de derecha Ya para atrás Me dieron Sí, sí, sí No lo veo, se lo comió zona ya Está acostado, está acostado el hijo de puta Lo va a comer la zona, míralo y se paró Lo veo Buena Está muerto Cuidado que de donde vinimos ya puede haber gente Yo me quedé mirando pero no vi nadie Ya no me quedé sin pecho, loco Ahí tiene que haber pecho, en estas cajas Voy a mirar por dónde vinimos Eso está lejos con cojones Veo un humo hacia el norte Pero no veo gente Cabrón, no tiene pecho esta mierda Han roto los dos Lupe, lupe 50, 50 El borde de la zona Noris En una piedra, ¿no? En una piedra Diablo, qué tiro más malo Hay dos ahí Hay dos y son seis Le di uno No le di Estoy buscando dónde están los otros dos Buenísima Voy a ir buscando ángulo derecha Y espero que el otro equipo no esté aquí Nah, está muy duro, está muy duro Faltan dos más, faltan dos más y ya Tienen que estar hacia el northwest Estoy mirando para atrás, ¿oíste? De donde vinimos Ya mismo tenemos que ir para zona Cabrón, ¿bó? ¡Eh, izquierda, izquierda de nosotros! Cerca Por el carro azul Por el carro azul ese Un tipo Ok Acá de pasar, cabrón En ese dip que está ahí Sí, sí, sí Ellos tienen zona Yo creo Tiro una marca para allá A ver si tienen zona Ahí mismo es mi marca, loco No tienen, no tienen Ok Mirad ahí, lo veo, lo veo Está como looteando No sé qué hace Ay, cabrón Le fallé, loco Uno más adelante, Venom Uno más adelante En el open Lo veo Le voy a tirar a ese Buena, buena Ahí va el otro Ahí va el otro Ese es el último Por favor, pega un tiro Jesucristo No sé si le di No, puede ser Que cambia dirección El brother Se metió en el arbusto Por ahí está Qué asco La metió en el bush A la derecha del bush Ay, granada buenísima Cuidado, cuidado Casi me la da Casi me la da Me tumbó, marica Ayúdenle, López Ayúdenle un poquito Un poquito Digi, nunca dudé Solo me hizo falta Nada más que 11 tiros Pa' pegarle Let's go Abra un día asco Con ese IW No me dice No me dice